El presidente ruso Vladimir Putin ha atacado esta madrugada a Ucrania, en lo que ha denominado una operación militar especial, con bombardeos y ataques terrestres en el este y el sur de ese país. Según ha dicho Putin en un discurso sorpresa televisado, el objetivo es desmilitarizar a Ucrania y cualquier derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia de ese país, a cuyos soldados ha pedido deponer inmediatamente las armas y volver a casa. Hemos tomado la decisión de emprender una operación militar especial. Según las autoridades ucranianas, la oleada inicial de ataques parece incluir misiles de crucero, artillería y ataques aéreos que han golpeado la infraestructura militar y las posiciones fronterizas, incluidas las bases aéreas. La mayoría de los ataques aéreos se han concentrado en el este, pero también se ha informado de ataques en el oeste de Ucrania, incluidas las ciudades de Lost e Ivano-Frankivs. También se ha informado de que las tropas rusas estaban cruzando la frontera al este de Yarkov y de que estaban entrando en Ucrania desde Crimea, anexionada por Rusia en el 2014, lo que sugiere un ataque a tres bandas desde el norte, el sur y el este. Los separatistas apoyados por Rusia han lanzado ataques en las regiones esinditas de Lungask y Donetsk, que reclaman pero solo controlan parcialmente, según informan los medios estatales rusos. Este jueves se ha formado atascos en la capital, donde viven tres millones de personas. También hay imágenes de ciudadanos buscando refugio en estaciones y colas para autobuses, cajeros automáticos y gasolinas. El Servicio de Fronteras de Ucrania ha asegurado que los militares de Bielorrusia han ayudado a Rusia durante unos ataques que sufrió la frontera estatal ucraniana esta madrugada. Los ataques de tropas rusas con ayuda de Bielorrusia han tenido lugar con artillería, equipos pesados y armas de tiros, señala este órgano en un comunicado publicado en Facebook. Ucrania ha ordenado el cierre de su espacio aéreo para vuelos civiles tras el inicio de la operación militar de Rusia en el país. Y Rusia cierra el espacio aéreo a las aeronaves civiles desde el jueves en su frontera occidental con Ucrania y Bielorrusia, según un aviso emitido por las autoridades de aviación rusas. La Agencia Europea de Seguridad Aérea, en respuesta al conflicto en desarrollo en Ucrania, ha pedido a los operadores aéreos evitar zonas del espacio aéreo de Ucrania, Rusia, Moldovia y Bielorrusia por alto riesgo. Ucrania, que ha llamado a la comunidad internacional a detener a Putin, ha denunciado la invasión a gran escala, también ha activado la ley marcial en todo el país y ha asegurado que Ucrania se defenderá de la invasión a gran escala desde múltiples direcciones, que ha lanzado Rusia y ganará. Asimismo, Ucrania anunció que rompe relaciones diplomáticas con Rusia tras la agresión militar y ha asegurado que el enemigo ha sufrido graves pérdidas y sufrirá aún más. Queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. Anteriormente, el presidente ucraniano ordenó al ejército causar las mayores pérdidas posibles al invasor. El mandatario informa a medios internacionales que se darán armas a quien esté dispuesto a luchar. Las autoridades ucranianas aseguran que tienen todo bajo control, sin embargo, han asegurado que ya hay más de 40 soldados y decenas de civiles ucranianos muertos. Ya hay informaciones de personas que empiezan a huir de sus hogares buscando seguridad. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados ha advertido de que las consecuencias humanitarias para la población civil serán devastadoras. La Unión Europea ha pedido a Moscú el cese inmediato de las operaciones militares y ha anunciado sanciones masivas sin precedentes. Dijo que Europa vive sus momentos más oscuros desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro británico Boris Johnson ha asegurado que el occidente no se quedará a la espera mientras Rusia ataca a Ucrania. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha acusado al líder ruso de lanzar un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania y de apostar por una guerra premeditada que provocará una catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento. La OTAN ha anunciado que reforzará su flanco oriental, con mayor presencia en los países próximos a Ucrania y a Rusia, como los países bálticos, además de Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y el Mar Negro, sin desplegar tropas dentro de Ucrania. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, llévese sus tropas de vuelta a Rusia. Este conflicto debe terminar ahora. Ha pedido el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha asegurado que esta guerra no tiene ningún sentido. Tras reunirse el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Felipe VI, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha exigido a Putin el cese de las hostilidades sobre Ucrania y ha advertido de que sus acciones no pueden quedar impunes. Amnistía Internacional ha pedido que se respete sin fisura el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Humanitario y ha asegurado que seguirá de cerca la situación para denunciar las violaciones por todas las partes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.